Bueno, para los que estáis, os enseño brevemente esto, lo que he hecho, y empezamos, ¿vale? Lo primero va a ser comer, antes de nada. Vale, y... corales, yo que sé, vamos a meter los corales. Los vamos a meter aquí porque yo creo que se van a utilizar para algo de este estilo. Seguimos manteniendo lo más organizado posible todo, ¿vale? Nos acostamos, no queremos sustos. Y bueno, son las 9 y 4. Lo primero, muchísimas gracias a los que habéis venido a la llamada. Espero que lo que os voy a contar a continuación sea suficientemente útil como para vuestro tiempo. Ha cambiado la estación. De hecho, el techo lo tenemos que cambiar. Tengo los cristales preparados, pero ha cambiado la estación. Aún así, aún habiendo frío fuera, etcétera, sí que he observado que el hibernadero cumple su función. ¿De acuerdo? Vale, como os decía, os voy a aprovechar en Minecraft para explicaros algo que posiblemente apliquéis genial en los videojuegos, pero posiblemente no en el día a día, no en la vida. En Minecraft, como sabéis, tenemos un concepto que se llama experiencia. La experiencia es el número 14 que aparece en la pantalla. Ya veis que hay un numerito que pone 14, que está encima de una bolita que representa el estado a nivel de calidad de... Pues si hace frío o hace calor, ¿vale? Voy a parar esto, porque como es... Bueno, no sé qué es un bomb storm. Tengo bastante miedo ahora mismo, ¿eh? Pero mucho miedo, porque no sé lo que va a pasar y mando analices que pase justamente ahora. Bueno, voy a seguir contároslo, si se empieza a destruir la casa, por lo que hay fuera, porque parece que van a empezar a caer rayos por todos los lados y cosas así, paro el juego y os lo sigo explicando, ¿vale? Como os decía, el 14 representa la experiencia, está justo encima de la roca, ¿de acuerdo? La mejor manera de mejorar tu personaje es gracias a la experiencia. La experiencia lo que nos permite es avanzar más rápido a través de aprovecharle esa experiencia a través de conjuros o a través de cómo sabíamos mejorar de manera activa el personaje, como tenemos aquí en Skills, ¿vale? Y al mismo tiempo, nos permite también avanzar más rápido, porque nos permitía subir cosas como lo que teníamos en este lugar de aquí, ¿vale? Como por ejemplo, pues vamos a subir... Pulgar verde, ¿vale? Eso nos quiere decir que nos permite mejorar... O sea, nos permite tener mejor opción de obtener más recursos cuando recolectamos. Es decir, la experiencia es lo que nos va a permitir. Es decir, obtener el arco que deseamos para matar mucho más fácilmente, obtener mejores armaduras... Al mismo tiempo, nos va a permitir crear sistemas o mejorar el personaje a nivel de poder utilizar cosas más potentes, como os decía esto de aquí. Nos va a permitir, básicamente, hacer que el Minecraft sea bastante más divertido, bastante más sencillo y bastante más cómodo. Por lo tanto, la experiencia entendemos que es un potenciador. Hasta aquí se entiende todo, ¿de acuerdo? Y hay dos maneras de obtener experiencia. Podemos obtenerla... O sea, hay dos maneras de trabajar con esa experiencia. Podemos tener activos o pasivos. Los activos meten experiencia en el sistema. Los pasivos sacan experiencia del sistema. Lo que habéis visto que yo tenía un 14, ahora tengo un 3. Eso es un pasivo. Es decir, un pasivo... Uy, bueno. Un pasivo es cuando utilizo esa experiencia. ¿Vale? Y un... Y un activo es cuando utilizo esa experiencia. Perdón, cuando gano esa experiencia. ¿Vale? No me dejo acercar la puerta. Ahora. Esto es importante tenerlo en cuenta porque dentro de los activos hay de dos tipos. Por ejemplo, yo cojo estas patatas. Me da experiencia y esto es un activo. Pero es un activo activo. Es activo porque da experiencia, pero es activo activo porque necesita que yo esté presente. Y esto es... Siempre hay que tener en cuenta esta diferencia porque realmente los activos que molan no son los activos activos, sino los activos pasivos. Entonces, si os dais cuenta, yo ahora mismo estoy ganando experiencia. Estoy ganando patatas. Que además reinvierto. Consigo entre dos y tres con cada recolección. Con cada recolección. Invierto una. Y yo de manera activa voy ganando patatas. Lo cierto es que esto es un activo medio pasivo. ¿Vale? Para que lo entendáis. ¿Por qué? Porque para que la patata crezca y genere beneficio, yo no tengo que estar pendiente de ella. ¿Vale? Entonces, activo, activo. Aquella forma de meter experiencia en el sistema a través de una acción física mía. Por ejemplo, minear. Si yo me voy a minear y cogemos carbón, el carbón requiere que yo le esté dando al pico y eso hace que al darle al pico termine habiendo experiencia en el sistema. ¿Vale? Aparte de carbón, por supuesto. En cambio, si yo ahora voy a los fogones, en los fogones he dejado patatas. Eso ha estado trabajando al margen de que yo estuviera o no estuviera aquí presente. ¿Vale? Y veréis que cogemos experiencia aparte de comida. Eso es lo que llamaríamos un activo pasivo. Que el nombre que le vamos a dar a partir de ahora se llama sistema. Porque es una manera de obtener experiencia. Es decir, de tener un potenciador muy importante para nosotros en el que no hace falta estar ahí. Es decir, vamos a mejorar el personaje sin necesidad de estar haciendo cosas para ello. Simplemente entraremos, recogeremos las patatas que haya para recoger y luego recogeremos lo que nos haya dado en los hornos con el sobrante que tengamos. Y mejoraremos el personaje porque tenemos más experiencia que la podremos gastar en cualquier cosa que queramos gastarla. Y al hacer ese gasto, ostras, habremos conseguido de manera pasiva hacer que el personaje crezca. Y luego nos permitiría de manera activa conseguir muchísimas más cosas. ¿Vale? Entonces, en todos los videojuegos yo creo que todos hemos intentado siempre la manera de encontrar que el personaje crezca sin estar pendiente de él. ¿Vale? Simplemente, yo por ejemplo, recuerdo una vez en el Final Fantasy X que le puse un clip, bueno, le puse dos clips al mando y eso me permitía subir de nivel. ¿Vale? Básicamente, a ver, lo que pone aquí. Fijaros, pongo las patatas, yo recojo las patatas, subimos un nivel, obtenemos patatas y yo no tengo que estar pendiente de la siguiente vez que vaya a recoger las patatas, de si están hechas o no. Estarán hechas. A ver, estos son más patatas para poner, ¿vale? Las patatas estarán preparadas, yo las recogeré y ganaré experiencia. Esa es la idea, ¿vale? Yo recuerdo en el Final Fantasy, voy a jugar, ¿eh? Yo recuerdo en el Final Fantasy que básicamente dejé el... el peor bicho posible. Dejé el personaje haciendo sus cositas y cuando volví por la mañana, básicamente el personaje había subido como 10 niveles. En la vida buscamos siempre lo mismo, solo que no sabemos orientarlo de la misma manera, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que de momento tengamos en cuenta que comprendemos la diferencia que existe entre un activo y un pasivo. Un pasivo es todo aquello que saca experiencia del sistema. Un pasivo es todo aquello que pone experiencia en el sistema. Entonces, si esto lo tenemos claro, ya vamos viendo un poquito la idea. ¿Por qué? Porque ahora me gustaría que cambiarais la palabra activo y pasivo para entendernos. Vaya por Dios. Activo y pasivo quiero que la cambiemos... O sea, perdón, experiencia quiero que la cambiemos por dinero. Porque es exactamente lo mismo. En la vida hay un potenciador muy chulo, que es la economía, que es el dinero. Y todos tenemos claro que es súper interesante, que es súper guay, que es genial. Y nos centramos principalmente en conseguir activos activos. Pero no en conseguir activos pasivos. Recordar que para poder construir esto que hemos visto, que es el... Dame un segundo, no tenemos más piedra. Para poder construir esto de aquí, que pongo experiencia gratis, porque realmente es experiencia de manera gratuita. Y ahora mismo está creciendo eso y no estoy haciendo nada. Hemos tenido que invertir tiempo. Hemos dedicado un tiempo. No pequeño, además. Y hemos invertido bastantes recursos. Nos hemos dedicado a construir el hibernadero. Para que pudiera crecer en cualquier época del año. Pero una vez has invertido ese tiempo, esos recursos, ya no tienes que hacer nada más al respecto. Y puedes aprovecharlo. Puedes disfrutar de las ventajas que te da eso. En la vida es exactamente lo mismo. Es decir, para construir un sistema, es decir, un activo pasivo, lo que hay que hacer fundamentalmente es invertir recursos, invertir tiempo. Pero una vez lo inviertes y tienes ya ese activo, solo tienes que disfrutarlo. ¿Vale? Y para mí, ya os digo, para mí es algo muy, muy, muy importante. Primero, entender claramente la diferencia que existe entre activo pasivo y activo activo. ¿Vale? Y otra que también es fundamental, comprender la diferencia entre un activo y un pasivo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Imagino que no, pero yo lo pregunto. La patata venenos afuera. Mientras organizo esto. Perfecto. Vale. Dentro de los pasivos, tenemos dos tipos de pasivos. Tenemos pasivos que son chorradas. ¿Vale? Como por ejemplo, yo que sé, subir el gathering, si nunca voy a hacer nada de gathering. Por ejemplo. ¿Vale? Sería una chorrada. O hacer un conjuro sobre un arma de piedra que va a durar muy poquito. Ese tipo de cosas son tonterías para entendernos. Y realmente pues tampoco tienen especialmente mucha finalidad o mucha utilidad. ¿Vale? Y luego por otro lado, tenemos lo que serían pasivos. Pasivos que son más útiles. Como por ejemplo puede ser subirnos esto de aquí. Es un pasivo, porque acabo de hacer un gasto. Pero lo cierto es que ahora voy a ir mucho más rápido haciendo minería. Como vais viendo, depende mucho en qué te gastes la experiencia. Pues en la vida es exactamente igual. Depende mucho en qué te estés gastando el dinero. Yo ahora mismo me he comprado un coche. Un coche se considera el mayor de todos los pasivos existentes. Pero en mi caso particular, tiene un uso muy importante. Porque al fin y al cabo, tengo un hijo. Viajamos con mi hijo. Y el vehículo que disponemos para viajar es poco seguro. Y a mí particularmente, me parece un absurdo que determine que tengamos un día. Un problema, ¿vale? Un accidente o lo que sea. Y sí, tener mucho dinero en inversiones o donde tú quieras. Pero que realmente no se haya invertido en algo que es importante. Por lo tanto, para mí, si bien sigue siendo... O sea, no deja de ser un... Un gasto, ¿vale? El coche. Y además no deja de ser un pasivo. Además un pasivo que se degrada muy deprisa. Lo cierto es que... Y esto es importante. Cumple una función. Una función que para mí además... Es importante, ¿de acuerdo? Que es proteger a mi hijo. ¿De acuerdo? En cambio, podría gastar el dinero. Al igual que puedo gastar la experiencia en tonterías. Podría gastar el dinero en chorradas. ¿Vale? De hecho, esto muchas veces pasa. Y nos gastamos el dinero en un lujo excesivo. ¿Vale? En cosas que no necesitamos para absolutamente nada. Como veis... Se gana muchísima más experiencia. En este juego se gana muchísima, muchísima más experiencia. En el combate. Porque realmente es un... Es un activo, activo. Pero eso no quita... Vamos a quitar todo esto. Esto no quita al mismo tiempo. Y voy a hacer el techo de madera. Aviso que lo voy a hacer de madera. Pero eso no quita al mismo tiempo. Que no sea... O sea... Un pasivo sigue siendo un pasivo. Solo que habrá pasivos que estaremos utilizando. Que serán mucho más importantes que otros pasivos. ¿De acuerdo? Cuando jugáis un videojuego. Sistemáticamente buscáis formas. De crear. O de construir. Esos activos. Esos sistemas. Es decir. Formas. Automáticas. De ganar. O de mejorar el personaje. Sin necesidad de estar ahí. En la vida os invito a que hagáis exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta que la experiencia equivale al dinero en la vida real. Y que nos va a proporcionar exactamente lo mismo. Os invito a que a partir de ahora coleccionéis sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos una vez al año os creéis un sistema de algún tipo. Sea del tipo que sea. Y yo sé que al principio puede parecer poco. Pero si echas cuentas. Al final vas a tener un montón de sistemas. Con el paso del tiempo. Por eso me parece algo. Ostras. Un lingote de oro. Por eso me parece algo fundamental. El empezar a coleccionar esos sistemas. Poquito a poco. Yo lo llevo haciendo desde 2015. De hecho fue el motivo por el cual empecé a... Perdón. Empecé con el tema de los infoproductos. Porque sabía que era una manera de aportar valor a todo el mundo. Al tiempo. Que además creaba un sistema. También recordar que los sistemas puros. Sistema-sistema puro. Tiende a ser complicado de encontrar. Porque generalmente lo que vais a dar cuenta es que todos los sistemas requieren un poquito de... De que estemos siempre ahí de alguna forma u otra. Aunque sea para chequearlos. Para ver que va todo bien. Sin más. ¿Vale? Pero desde luego es una mejor manera de... De meter dinero en tu bolsillo. Pero generalmente sin necesidad directa de que estéis ahí. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Hemos visto la diferencia. Mi primer sistema... No. Mi primer sistema no fueron las rutinas. Mi primer sistema real fue Amazon. ¿Vale? En el cual... O sea, mi primer sistema fue Amazon. Y lo que hacía era... Recomendaba libros a través del enlace de afiliado. Entonces, luego como vi que eso no era un sistema puro. Lo que hice fue... En la página web creé lo que sería una página en la que había libros recomendados. ¿Por qué? Porque muchas personas me pedían libros. Entonces yo pensé... Coño, pues te puedo pedir el libro. Y de paso, pues puedo ganar 50 céntimos. Que no es... No es que me vaya a hacer rico. Pero bueno. Para mí es importante porque si al final de año me saco... Yo que sé. 10 euros. Pues 10 euros son. ¿Vale? Al fin y al cabo es algo que todo va a hacer igual. Porque voy a hacer igual. Entonces si lo monetizo de alguna forma, excelente. El libro, por ejemplo. Debería de ser otro activo pasivo. Lo que pasa es que requiere mucha atención al principio. Y mucha energía para recomendarlo. Para hacer podcast al respecto. Para hacer vídeos. Cosas de este estilo. Pero en sí mismo es un tipo de activo pasivo. ¿Vale? El coaching es un claro activo. El mentoring online es un pasivo. Perdón. Es un activo pasivo. ¿Vale? Pero al mismo tiempo. Yo en general los activos. O sea, los sistemas los llevo mal. Porque como me gusta estar ahí. Me gusta estar pendiente. Me gusta estar presente. ¡Ostras! He habido un error de algo. No sé de qué. Pero bueno. Espero que no vaya a explotar todo. Pero bueno. En general. Me gusta llamar sistemas a todo aquello que meta dinero en el bolsillo. Sin necesidad de que esté yo ahí. Por ejemplo. Yo soy afiliado de Fin de Revolucionario. De Marcos. Y cuando alguien le recomiendo un producto y lo compra. Pues también recibo un beneficio por ello. ¿Vale? Lo voy a recomendar igual. De hecho lo sigo recomendando. Y hace tiempo que el sistema de afiliación no me funciona. ¿Vale? No sé de activos pasivos. Nivel espiritual down plus. Sí. Exacto. O sea. A mí. De hecho muchísima gente que me contacta para preguntarme por el mentoring. Yo le hablo del mentoring. Voluntariamente. Podría no hacerlo. Pero. Prefiero hacerlo. Prefiero invertir voluntariamente esa energía. En explicarlo mejor. Y en ver qué es lo que se ajusta mejor a esa persona. Sin ningún problema. Es una lección. Mientras te salen de elecciones no hay ningún problema en todo esto. ¿Vale? Pero bueno. Yo lo que quería contaros es básicamente esto. Porque yo creo que la gran mayoría de nosotros. Déjame contar un segundo. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Está haciendo de noche. Me quiero ir de aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Me voy a bajar. Y ahora seguiré con esto. No tengo ningún interés en quedarme despierto. Pues eso es lo que os decía. Que tío. Que yo creo que es que en todos los juegos lo habéis hecho alguna vez. En todos los videojuegos de alguna forma o de otra lo habéis hecho alguna vez. Y luego parece que en el día a día nos cuesta horrores hacerlo. Es que para mí no tiene ningún sentido. Que sí. Que cuesta recursos. Que sí. Que tal. Que hay que informarse. Que hay que entender. Yo invertí muchísima energía. YouTube por ejemplo. Cuando haces el video. Os puedo asegurar que es de todo menos un activo activo. O sea un activo pasivo. Pero en cambio cuando está el video subido. Pasan los años. Y eso actúa como un. Como un activo pasivo. ¿Vale? No requiere que estés ahí para. Para que genere dinero. También os recuerdo que he ganado como 70 euros desde que estoy en YouTube. Y no llevo precisamente dos días. Pero bueno. Eso también guarda relación con. Con muchas otras cosas. No realmente con lo que sea. Así que yo os invito a eso. A que todos los años coleccionéis. Un sistema. El que sea. Oye este año me voy a poner. Una landing page. Que hable de no sé qué. Y me voy a poner. A poner. Enlaces de afiliado. Y esto. Me habéis escuchado decir siempre. Si tienes un buen producto. O por ejemplo. A mí alguien ha pedido. Oye. Me quiero hacer. O sea. Quiero hacer streaming. Y no sé que. Qué utilizar para ello. ¿Vale? Y yo no he recomendado. Lo que yo creo que debería utilizar. Porque es lo que yo utilizo. Y porque a mí en su día. Me hubiera venido genial. Que alguien. Que. Que hace streaming. Me dijera lo que yo le he dicho. Es decir. Que no os volváis locos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No os volváis locos. Si recomendáis cualquier cosa. Sino. Recomendar cosas que os sean útiles. ¿Ves? Entonces. Si estamos recomendando cosas. Que son útiles. Al tiempo que recomendamos cosas. Que. Que consideramos que son importantes. O que tienen utilidad. Y que a la otra persona le van a ayudar. Estamos haciendo todos un buen servicio al final. ¿De acuerdo? Creo que me he comido una. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Empieza. Aquí empieza en el siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aquí empieza. Y al mismo tiempo va hasta aquí. ¿Se entiende la idea? ¿Verdad? Pues os quería hablar de eso básicamente. Porque la inteligencia financiera está muy bien. Pero si no. Pero para poder alcanzar el sumum de la inteligencia financiera. Que es la libertad financiera. Necesitas crear sistemas. Y consigues la libertad financiera. En el momento en el cual los sistemas generan suficiente dinero. Para que vivas sin necesidad de trabajar. Es decir. De hacer activos activos. Yo no sé qué sistema elegir. Yo he ido probando diferentes. Tengo inversiones. Estoy pensando en valorar temas de inmobiliaria a una escala muy pequeña. ¿Vale? Yo empecé por los que... A ver. A mí me gusta construir siempre cosas que requieran muy poquitos recursos. Una landing page no requiere recursos de ningún tipo. Porque lo puedes hacer gratuitamente. Y encima... Para más cachondeo. Hacerte afiliado de Amazonas gratuito. Entonces... Empezar siempre por sistemas... Que no requieran... Nada. Que sean los... O sea... Lo más económico posible. Porque si sale mal... Bueno. En verdad. Ciertamente si sale mal. Es que no has perdido nada porque has ganado experiencia. Y has aprendido... Cómo no hacerlo. Ya sabéis que es muy útil. Que yo soy de las personas que considero... Que el fracaso es importantísimo. Que nos va a permitir... Aprender... Cómo se hacen o cómo no se hacen las cosas. ¿Vale? Entonces... Empieza siempre por... A ver... Preferentemente... Si hay algún nicho que tú controlas... Que tú conoces... Oye... Pues empieza por ese nicho. Evidentemente. Del libro. Vamos. ¿Vale? Si no tienes... Si no conoces nada y empiezas desde cero... Elige un nicho... Que... Que sea sencillo. ¿Vale? O sencillo me refiero a... No te metas en... En sistemas de inversión complejo. Porque hay que estudiar... Muchísimo. Y aparte... La inversión... Eh... No tiene por qué ser un pasivo. O sea... Un activo pasivo precisamente. Lo que pasa es que te metas en un fondo de inversión. Que ahí pues sí que sería... Una historia distinta. ¿Vale? Por ejemplo... Comprar una casa... Y prepararla para... Que la gente viva en ella. Y luego alquilarla. Pues es muy clásico. Solo que requiere bastante dinero... Meterte en hipotecas. Y si no tienes ni idea... Puede ser un riesgo. Si tienes idea... Bueno... Porque hay dos tipos de deuda. Recordad... Está la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena... Es la que no pagas tú. La deuda mala... Es la que pagas tú. ¿Vale? Deuda buena no nos importa. La queremos. Deuda mala no queremos nada. Al respecto. Lo de multisistema... No sé si lo he terminado de ver. Pero te da igual. O sea... A ti que otras personas se enriquezcan... Si te refieres a eso... Que otras personas se enriquezcan... Te serán totalmente irrelevante. Lo que te interesa es... De hecho... Si gracias a que la gente llega a mi canal... Termina en el canal... Yo que sé... De otra persona. Y también le sirve y le aporta valor... Y además le aporto dinero a la otra persona... Joder... Ganamos todos. O sea... Es perfecto. Al fin y al cabo yo considero... Cuanto más valor aportes a un sistema... Mejores beneficios vas a obtener a largo plazo. ¿Vale? Así que para mí es... Importantísimo tener todo esto en cuenta. Y tener todo esto claro. Y lo repito. Lo hacéis muy bien en los videojuegos. Tenéis súper claro. Buscáis fallos en el sistema. Buscáis cosas para... Para conseguir eso. Ostras. Hacerme lo mismo en... Hacer lo mismo aquí. ¿Vale? Por cierto. Creo que ya sé por qué aparecen tantos Banshees. Y es porque... Creo que como no tenemos... Luz aquí arriba... Se generan monstruos aquí afuera. Creo. No lo sé. No estoy seguro de eso. Os recuerdo. Baby Steps. Fijaros cómo va cambiando todo. ¿Eh? Cómo hemos mejorado la casa. No se parece en nada. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Tengo la puntería hoy. Como para jugar a Counter Strike. Fija. Vale. Recomiendo a la gente... Recomiendo a la gente tu sistema de Amazon y al sistema del mentoring. Vale. Exacto. Sí, claro. Es decir, o sea... Sí. O sea, yo utilizo... Pero bueno, porque yo utilizo los multicanales. O sea, a mí me gusta, por ejemplo... Siempre creo que la mejor manera de... De hacer que alguien le interese un producto que tú tengas, que creas que sea bueno... Primero es dar una muestra de ese producto, por supuesto. Y segundo es aportar valor de manera cruzada. O sea, yo siempre lo explico. Siempre que alguien me contacta, me gusta que se lleve un regalo. Yo hago muchísimas entrevistas a la semana de gente que está interesada en trabajar conmigo. Y al mismo tiempo... Primero, no siempre transmites la utilidad. Segundo, no siempre tienen las ganas de hacerlo en ese momento. ¿Vale? A veces creemos que queremos, pero no queremos. ¿De acuerdo? Esto pasa bastante. Yo, que sepáis todos, que no me tomo de manera personal. Al fin y al cabo... Ni creo que vaya a ser mejor o peor profesional porque tú me contrates. Eso ya os lo aviso. Sería ridículo. Que yo me considere mejor profesional porque alguien después de hablar conmigo me contrate. No, así me... Vale, ya lo hemos liado. ¿Ahora no puedo encender las antorchas? No fastidies. Yo considero que cada uno tiene su momento y que... Si no me contrata alguien, puede ser por muchísimos motivos. Puede haber hecho yo mala presentación del producto. ¿Vale? Puede ser. Al fin y al cabo, soy humano y me equivoco. Pero generalmente sé que guarda más relación con... Con si es el momento de la persona que con realmente lo que yo esté haciendo. Voy a tener que seguir haciendo temas de madera. Necesitamos muchísima más madera. Esto es un recurso súper fácil de obtener en el Minecraft normal. Y aquí se convierte en un sufrimiento serio, ¿eh? Un sufrimiento, un esfuerzo serio. Me alegro que te haya gustado. A mí me gusta muchísimo. Además, para la gente que se dedica a la competición, creo que aporta muchísimo valor extra añadido. No solo diversión, sino que encima pues... Es una serie muy sana. Muy, muy sana. Y como veis, es un concepto muy divertido. Que nos permite entender de qué manera empezamos aquí. O sea, cualquier persona que llegue ahora y se enganche ahora... Va a decir, ostras, este tío va muy avanzado. No, no, no. Este tío la ha liado parda 50.000 veces. Para llegar hasta aquí. Pero ya hemos encontrado el sistema. Nos hemos frustrado muchas veces. Hemos buscado soluciones a esa frustración. Y con el avance, con el paso del tiempo. Bueno, pues ya tenemos lo que tenemos. Bastante más crecido todo, ¿vale? Yo creo que ya estamos dándolo con la fórmula. Por lo menos de tener todo esto... De una manera adecuada o interesante para lograr lo que queremos lograr. Que es ir avanzando. Bueno, pues lo que voy a hacer... Porque no quiero... No, está roja. Quiero dejar este... Quiero dejar cortito esta transmisión. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a parar aquí el vídeo. Y luego voy a volver a conectar para seguir haciendo una serie de cosas que quiero hacer de aventuras, etc. Si queréis continuar conmigo, bienvenido. Me hacéis las preguntas que me queráis hacer. Pero quiero dejar este clip para cuando lo exporte a YouTube. Que solo tenga la parte de inteligencia financiera. En la cual hemos visto, de hecho, si venimos aquí ahora... Fijaros que maravilla. Voy a acostarme antes. Vamos a ir a ver cómo están las patatas. Porque hemos estado haciendo otras cosas. Y fijaros, tenemos tropocientas mil patatas para recoger. Que nos van a permitir resembrar. Y al mismo tiempo, si venimos aquí... Nos llevamos experiencia... Bueno, eso ha hecho un fallo mío. Bueno, nos llevamos experiencia sin necesidad de haber hecho absolutamente nada. Es claramente un sistema. ¿De acuerdo? Así que por eso es tan importante ir construyendo esos sistemas para ir obteniendo aquello que queramos obtener en cada momento. ¿Vale? Por cierto, hay que sembrar semillas. Hay que sembrar también un poquito de... De esto. ¿Vale? Voy a poner la última prueba para que lo veáis. Vamos a recoger patatas. Además, ahora ya salen cuatro porque nos hemos gastado experiencia en estas cosas. Es una maravilla. Vamos aquí recogiendo patatitas tranquilamente. Y mientras vamos ganando mucha experiencia. Más luego que estas patatas van a ir directamente al horno. Y van a generar de manera pasiva más experiencia. Así que digamos que dentro de un tiempo, si eres una persona paciente... Ostras, voy a salir de aquí como agricultor. Pues bastante más fuerte de lo que era. Con más posibilidades de hacer crítico. Mejor escudo. La armadura va a proteger mucho más. Voy a poder llevar armaduras más fuertes. Que son muchísimas cosas, ¿sabes? Y todo simplemente porque hemos construido algo que nos permite recolectar las patatas. Ya está. Como veis, para mí es fundamental lo que hemos encontrado en la forma de mejorar el personaje sin necesidad, siquiera, de ponernos en peligro. De hecho, podríamos llevarlo al extremo. Y el extremo sería... Llegado al extremo, para que me entendáis, sería estar aquí hasta tener el máximo nivel posible en todas las habilidades. Por un lado. Y por otro lado, además, tener... A ver, un momento. Uno, dos, dos, tres. Tener el máximo nivel posible por un lado, ¿vale? Y por otro lado, encantar los objetos al máximo nivel posible. O sea, es decir, podríamos casi trampear el juego con la suficiente paciencia. Intercambiamos tiempo por recursos. Pero de una manera... Ostras. Muy, muy seria, ¿eh? Se entiende la idea, ¿verdad? Yo creo que se entiende perfectamente. Y que nos deja bien claro que esto no es algo... No es algo a no tener en cuenta en el día a día, ¿vale? Así que, bueno, sin más me despido. Vuelvo dentro de... Voy a comer algo. También tengo un poquito de hambre. Y ahora en aproximadamente... Aquí podemos poner, ¿verdad? Uy, qué bien va a quedar ahí. Para poner más patatitas. No sé qué mal a lo de arriba, ¿verdad? Voy a hacer otro. Y con esto ya me despido. Voy a descansar unos 10-15 minutos. Y vuelvo un ratito más con vosotros. A los que estéis aquí ahora, muchísimas gracias por haber estado. A los que vengáis también luego, muchísimas gracias por acompañarme. Un abrazo muy grande. Y espero de verdad que os haya sido útil. Y espero de verdad que de alguna forma os haya aportado algún tipo de valor. No lo sé. Quiero pensar que sí. Espero que así sea. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.